Muchos dicen, ay no, yo no cocino, este, la cocina es para las viejas, que cocinen las mujeres, yo soy hombre, yo no cocino, pero estamos equivocados gente, ¿saben por qué estamos equivocados? Porque los mejores chefs son hombres y no mujeres, entonces, no hay que, no hay que decir eso, si vieran que cocinar es lo más bonito gente, hombres, ustedes si tienen a su vieja, ayúdenle a cocinar, que no se les van a caer los huevos, mira, aquí voy, mira, voy a hacer un espagueti, tienen que ayudarle a sus mujeres gente, tienen que ayudarle, que no se les van a caer los huevos, mira, aquí voy, Entonces, la cocina es para hombres y mujeres, no solo para mujeres, chequen el dato, los mejores chefs son hombres gente, entonces, si cocinamos no se nos van a caer los huevos, ni se nos van a caer los pantalones, mira, aquí voy, como ahora yo no trabajé, no trabajé, pues mi vieja va a trabajar, y pues yo estoy cocinando.